Es horrible porque trae mosca, trae zancudos, le pican, hasta enfermedad. Hace rato que está, pues. Y el olor, si no tengo que andar con mascarilla, porque ahora con los olores, todo. Y así despertó Santiago. El camión recolector no pasó y los desperdicios de todos se acumularon. Aquí no hay ningún trabajador que no haya sido pisoteado, vulnerado a sus derechos. Vuelvo a insistir, con jefatura de O. Y nosotros eso no lo queremos. Dicen estar cansados de abusos, contar con equipamientos y camiones demasiado antiguos, malos tratos, jefes que no son aptos. Por eso desde el martes camioneros y recolectores no salieron a trabajar. No hay responsabilidad, que esté la basura acá. Aparte de lo feo y lo sucio, es el problema de salud que puede generar. Una preocupación que fue aumentando, porque este martes, cuando partió todo, en horas de la tarde hubo una negociación. Incluso se había llegado a ciertos acuerdos entre trabajadores y el municipio. Pero estas declaraciones de la alcaldesa, horas antes de la reunión y difundidas en redes sociales, frenaron todo. Hace 15 días atrás hubo un allanamiento por parte de la policía de investigaciones en dependencias operativas del municipio de Santiago. Identificando en dicho allanamiento drogas e incluso millones de pesos en efectivo. La movilización del día de hoy se da coincidentemente en ese contexto. Molestia del gremio que provocó que este miércoles la basura siguiera en las calles. Pero cuando la alcaldía dice y vincula que esta paralización tiene que ver con una situación que ocurrió de allanamiento por el PDI, la verdad, para nosotros es una falta de respeto. Y aquí estamos, un paro indifinido hasta que la alcaldesa nos salga a pedir las disculpas públicas respecto al tema. Una escena que si se mantiene en los próximos días rápidamente podría generar una alerta sanitaria. Lo arrendamos acá y esto está hace varios días allá y está la escoba, o sea, ¿cómo que lo arreglen esto? Comenzamos con la comisión de normativa y gestión comunal. En horas de la tarde de este miércoles, durante el consejo municipal, la alcaldesa se refirió a la movilización, pero no dejó conforme a los trabajadores. Quiero decirles también que nunca he hecho y que no haré ninguna generalización respecto de los funcionarios y funcionarias municipales que fuera negativa respecto de su labor, porque sabemos y lo vemos todos los días que cumplen un trabajo impecable. Y es por lo mismo que compartimos también el planteamiento de que es importante que aquellos elementos que son contrarios a la función pública y que puedan revestir elementos de delitos puedan investigarse como corresponde. Los abucheos se sintieron prácticamente toda la sesión afuera. La postura de ellos fue clara. Como dirigentes mantenemos nuestra situación de mantener el paro hasta que esta aclaratoria no exista y realmente no responda la necesidad de limpiar la honra y la imagen corporativa que tenemos los funcionarios municipales. Paro de recolectores que este jueves irá por su tercer día, mientras la inmundicia y todos los riesgos sanitarios que conlleva en distintos rincones de Santiago sigue creciendo.